¿Qué es la relación de Canarias y Uruguay? ¿Qué es la relación de Canarias y Uruguay? Tienen interés además que inversores canarios, que empresarios canarios ligados con el turismo también hagan una apuesta aquí en Uruguay. Y por otra parte hemos centrado también nuestra conversación en empresarios canarios, en actividades económicas que están desarrollando aquí ahora en estos momentos con Capital Canario. Una es en la zona de Canolones una gran explotación dedicada al viñedo, la viña, una experiencia interesante. Este es un país donde la viticultura puede ser un subsector importantísimo. Hay una inversión canaria asociada con inversión uruguaya. Y por otra parte también en el ámbito de las relaciones comerciales, la importación de carne de Uruguay en Canarias, que también es muy importante para la balanza comercial. En definitiva creo que ha sido una reunión muy productiva.